Buenas tardes, estimados participantes, en el día de hoy abordaremos en torno al tema de el similar investigación de la ley de violencia sobre las mujeres, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En encuentros pasados, en clases pasadas, habíamos abordado en torno a los órganos receptores de denuncia, en torno a el artículo 73, en torno al femicidio, y también habíamos hablado en lo atinente a las víctimas especialmente vulnerables. ¿Qué consagra la ley en torno a las víctimas especialmente vulnerables? Ajá, ¿qué consagra? La ley específicamente nos habla de cuando se trate de un menor de trece años, cuando tenga incapacidad, cuando sea custodiada por un, por un custodio. en torno a esta normativa, nosotros podemos encontrar, en base a esta normativa, todo lo referente a las víctimas especialmente vulnerables. Buenas tardes, Marilín, buenas tardes, Livia, buenas tardes, participantes presentes aquí dentro del aula de la universidad. En el día de hoy, les doy la más cordial bienvenida por parte del Instituto de Superiores de Estudio y de Investigación Hipogrado. Hola, Livia, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer saludarte, hola, Marilín, un placer, igualmente, las personas que están aquí presentes, y en esta clase vamos a hacerla básicamente interactiva. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar en base a este seminario de investigación? Como su palabra lo indica, es hacer referencias a la práctica que ustedes van a tener como abogados, como deben abordar ustedes la práctica en torno a un caso penal que tenga que estar en sujeción con la ley especial de violencia. En torno a esto, en clase pasada habíamos hablado todo lo atinente a los órganos receptores de denuncia, y las sanciones penales que tienen los mismos en esta clase, igualmente habíamos hablado en torno a las víctimas especialmente vulnerables. Recordando, o retroalimentando, estamos hablando de los menores de 13 años, de las que están con custodio, una persona que está inhábil, por lo menos una muchacha que tenga síndrome de Down, ¿qué significa la palabra o el término vulnerable? Como vuelvo a señalarle, este es un seminario netamente de investigación para la praxis jurídica de ustedes como futuros profesionales del derecho, o como prácticamente ya lo son profesionales del derecho. ¿Qué pasa? Primero que nada ustedes deben tener en consideración qué significa la palabra vulnerable. Vulnerable es un débil jurídico, una persona que es inferior a otra en torno a la fuerza y a la capacidad de esta. Es vulnerable. que es vulnerable, que yo la puedo convencer en torno a mi superioridad porque soy un familiar, que yo la puedo engañar, que yo la puedo manipular a mi entorno. Entonces, en torno a todas estas consideraciones, el legislador o el Tribunal Supremo de Justicia toma en consideración, de acuerdo a la ley especial, lo que se refiere a qué significa una víctima especialmente vulnerada. Pero tomen en cuenta que esto es un seminario de investigación. Si bien es cierto que la ley no señala a las víctimas especialmente vulnerables, no es menos cierto de que existen unos recursos que se han interpuesto en la sala de casación del Tribunal Supremo de Justicia, en torno a la disyuntiva del término especialmente vulnerable, si nos referimos o nos retrotraemos en el caso de una víctima que tenga o sea inferior a 13 años. Sáquenme. Vamos bien. La víctima tiene menos de 13 años. Aquí tengo la niña. víctima menos de 13 años. Se toma en consideración, presten atención, porque esto es praxis jurídica. ¿Qué toman en consideración? Toman en consideración en perjuicio de una mujer vulnerable en razón de su edad, porque tiene una edad inferior de 13 años. Pero a juicio de la sala del Tribunal Supremo de Justicia, que está contenido en el numeral uno de la reforma de la ley de orgánica sobre las mujeres a una libre, a una vida libre de violencia, toman en torno a decidir en lo que respecta a la libertad sexual. Esta parte de la libertad sexual me la van a rayar por debajo, le pasan un marcador. ¿Por qué, profesora? Porque si bien es cierto que estamos ahorita en torno a un seminario de investigación de la ley de violencia y nos estamos refiriendo o resaltando a las víctimas especialmente vulnerables en razón de la edad, como un débil jurídico, en razón de la fuerza, ¿verdad? No es menos cierto de que el legislador, ¿verdad? Han tomado ciertas consideraciones en torno a esta víctima especialmente vulnerable, menor o inferior a la edad de 13 años, en razón de la libertad sexual. ¿Cómo así, profesora? Es en el sentido de que primero que nada el legislador ha querido orientar a esa víctima especialmente vulnerable, inferior a la edad de 13 años, en torno a su libertad sexual. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de manera fehaciente en torno a los elementos de convicción, ¿verdad? De que se toma en consideración el círculo social de la víctima inferior o menor de 13 años, ya que ésta podría vivir en un entorno social o su educación en el hogar, la hace, vamos a decir, dentro de sus emociones, ¿verdad? Madurar en la toma o tener una toma de decisiones superior al comportamiento de la edad de esa niña. Es por ello que esa vulnerabilidad, esto lo pueden conseguir ustedes, en la sentencia número 393 del recurso de casación, de fecha 25 de octubre del 2016, en razón de la de las víctimas especialmente vulnerables. ¿Por qué? Es por ello que en razón de esa vulnerabilidad, ¿verdad? Solamente va a ser determinada aún por el grado de discernimiento de esa niña inferior de 13 años, solo por un estudio psicosocial realizada a la víctima y a los familiares directos, que van a influir si de verdad ella tuvo esa libertad sexual para acceder a ese acto carnal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué toman en consideración a la vulnerabilidad? Fíjese por qué es importante señalar o resaltar esta parte, porque toman en consideración el grado de discernimiento de esa víctima inferior a menor de 13 años. En torno a el entorno social, a las a los familiares directos de ella y a un estudio psicosocial de las condiciones y ambientes físicos y emocionales donde se desarrolla esa víctima. Ahí ustedes pueden, si les llega un caso en torno a un imputado que tenga un acceso carnal a una víctima especialmente vulnerable, inferior a los a los 13 años, en torno al numeral número uno, ustedes pueden enfocarlos de acuerdo a esa sentencia 393, donde se desarrolla o donde prela principalmente el el informe psicosocial de acuerdo al grado de discernimiento y al entorno social de sus familiares directos y de la víctima. ¿Cómo les parece? Perfecto. ¿Por qué? Porque solamente yo había quedado, no, me quedo solamente con la ley que una víctima especialmente vulnerada, pero no a un domás, no. Por ello es que esto, este seminario es de investigación. Porque vamos aún más allá. Bien, entonces, al respecto, dentro de lo que vamos a decir así, dentro de los lineamientos sociales que resalta la ley especial y los derechos humanos, ¿verdad? Aparte de eso, se le hace uno casi en todo, esto quiero que lo resalten en sus apuntes diarios, todas las víctimas, denomínense especialmente vulnerables, todas las mujeres, vamos a hablar así, en general, que han sido víctimas de abuso sexual o son víctimas especialmente vulnerables o han tenido una violencia psicológica o una violencia física o en la mayoría de los casos un abuso sexual, ¿verdad? Con penetración o sin penetración, es necesario que ustedes resalten la parte forense, la parte del estudio valorativo que hacen el personal de salud. Pero eso se resalta, mis queridas participantes, en base a un manual de protocolo. Ese manual, que yo lo había, me había referido en clase pasada, está contentivo dentro de la plataforma, pero no solamente es al personal de salud. Llega la víctima y no solamente hace la valoración el personal de salud. Cuando una víctima es, vamos a decir así, abusada sexualmente con penetración, se toma en consideración la esfera del reloj, se hace una valoración, se le practica una serie de exámenes y se le hace el tratamiento en un clima de armonía, en torno al personal de salud. Pero en este caso no nos vamos a referir al personal de salud. En este caso no vamos a referir a un manual de protocolo que presentan el equipo interdisciplinario que tienen los tribunales de violencia, que tienen los tribunales en materia de violencia. Ellos cuentan con un equipo interdisciplinario, con un médico, con una psicóloga, con un abogado, con un docente en educación integral o en educación, y ellos se basan todos los estudios que ellos les practican a estas víctimas, sea cual sea la tipología que presenta de acuerdo a la ley especial, ellos tienen que utilizar un manual de protocolos también. Entonces es necesario y de manera fehaciente que ustedes tengan en conocimiento que dentro de un seminario de investigación, al hablar nosotros de la materia de violencia de género en torno a una ley especial, es imprescindible señalar de que ellos se rigen por una serie de manuales. Otro caso es que cuando una persona ha sido víctima de una, vamos a decir, una violencia psicológica, o vamos a referirnos no a la víctima especialmente vulnerable, a una violencia física, fíjese que estoy hablando de otra caracterización en torno a una calificación jurídica de violencia. Si la víctima, en este caso la mujer, ha tenido una, un diálogo con el agresor, ¿verdad? Y llegaron a un acuerdo porque o fue víctima de una agresión física o verbal o una amenaza o un acoso. Siempre, por eso es que estoy resaltando los manuales de protocolo, siempre es necesario y lo exige el tribunal que dicha víctima, ¿verdad? Se le realice una valoración psicosocial, una valoración en torno a sus emociones, a la hora de poder, vamos a decir, establecer, ¿verdad? Un acuerdo con el agresor. ¿En qué términos o en qué condiciones se encuentra esa víctima a la hora de tener un acuerdo o un convenimiento con el agresor? Entonces, en base a la ley de violencia de género, como punto de referencia, quiero destacarles esencialmente los manuales de protocolo. Ahí pueden sacar ustedes un esquema, personal de salud, personal de equipo interdisciplinario. Una cosa es inter y otra cosa es multi. ¿Sí? ¿Por qué es inter? Porque muchas veces el personal adscrito a los tribunales de violencia, vamos a referirnos al abogado, al psicólogo, al trabajador social, ellos piden a veces ayuda o colaboración de interdependencia a otros organismos. Si nos referimos en nuestro estado Táchira, hay unos institutos como el INTA Mujer. Entonces, también le hacen, ellos solicitan una referencia para que hagan una o dos valoraciones más. Esto es en torno a los manuales de protocolo. Entonces, en base a lo que nosotros habíamos hablado, o retrotrayendo a la parte de las víctimas especialmente vulnerables, en torno a la sentencia 393, ¿verdad? Se debe analizar, ¿verdad? Las emociones, la cognición, el pensamiento, el comportamiento que existió en ese acto sexual con esa víctima. Si estuvo o no, de acuerdo a ese estudio psicosocial, en capacidad de consentir, de forma libre, ante ese sujeto activo y no siendo víctima de manipulación, la satisfacción de esa necesidad sexual. Porque como ustedes bien saben, en el periodo de nuestra vida, existen muchos tipos de necesidades. ¿Sí? Entonces, en ese modo referencial, hay que saber si hubo un nivel de superioridad, donde hubo un cierto tipo de amenaza. Por eso es que es importante resaltarle en el día de hoy, por favor, para que lo subraye, el informe psicosocial a este tipo de víctimas. Con la finalidad de discernir si hubo un quebrantamiento o una manipulación de la voluntad de la víctima en el momento de decidir sobre su libertad sexual. Y lo cual constituyó, sí o no, un impedimento en el desarrollo individual de ese ser humano. Entonces, ahí se toma en consideración y se evalúa, por favor, para que lo subrayen, los elementos del delito del acto carnal con la víctima especialmente vulnerable. vulnerable. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, por favor? ¿A los participantes? No, profesora, hasta el momento no estoy. Ah, tomando como referencia un minuto, también al respecto, lo que depende de las condiciones especiales que tenga la víctima y su madurez dentro de ese entorno social en el cual se desenvuelve. ¿Por qué? Porque nosotros a diario tenemos varios círculos. Nuestro primer círculo es nuestra familia. Nuestro segundo círculo es nuestra escuela o nuestra universidad. Nuestro tercer círculo es nuestra relación laboral. Entonces, en torno a ello, se hace una emisión de los juicios valorativos, si hablamos en torno a la parte axiológica y fisiológica y filosófica de la valoración en torno a la personalidad. Por eso es que se hace una valoración de un estudio psicosocial para saber si la persona o la víctima, en la mayoría de los casos, tiene ese grado de madurez en el comportamiento de esa capacidad para aceptar o no esa libertad sexual. Te escucho, Marilín. ¿Puedes abrir el micrófono, por favor? Gracias. Gracias. Profesora, pues, hasta los momentos no tengo dudas, pero tengo una pregunta. Eso es para determinar si sufre del síndrome de Estocolmo la víctima, por si llegó a tener algún tipo de enamoramiento, que es lo que se... Sí, en base a la tipología de las personalidades, si nos retrotraemos en base a las tipologías de personalidades, existe lo que tú estás llamando el síndrome de Estocolmo. ¿Qué significa? Eso se ve mucho en el área del secuestro, que una persona, por el diario vivir, pues, experimenta una cierta tipología de emociones y lo que hace, vamos a decir así, humanizar más el trato y el comportamiento hacia la misma persona. También puede verse totalmente, vamos a decir, a lugar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos se puede experimentar este tipo de síndrome. Acuérdense de que nosotros, si nos vamos a la caracterización de las tipologías, de las personalidades, existe una personalidad hostil, dominante, 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 hostil, dominante, hostil, dominante, hostil, sumiso. Entonces, hay ese tipo de personalidades de acuerdo a los estudios biopsicosociales, cómo se determina el comportamiento de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si nos referimos en torno al sumiso, y en este caso la víctima es sumisa, ella va a acceder, sí, en ese tipo de comportamiento. Pero el legislador ha querido tomar como punto referencial, básicamente, ¿qué ha querido tomar como punto referencial? Básicamente, básicamente ha tomado como punto referencial el entorno en el cual se desarrolla la víctima. Por eso es que es importante a la hora de ustedes poder evaluar y valorar un caso que les llegue como futuros abogados, cómo deben desempeñarse, o deben, vamos a decirlo en este caso, preparar la defensa. ¿Ves? Porque muchas veces hacen un cambio de calificación jurídica. ¿Pero en qué se ve el cambio de calificación jurídica? Eso se ve prácticamente en la fase preparatoria. ¿Por qué? Porque en la fase preparatoria es donde se va a reflejar básicamente los elementos de convicción. ¿Qué es lo que llevó al Ministerio Público, al representante fiscal, valorar en torno al seguimiento de los órganos de investigación, pero básicamente enfocado en los elementos de convicción. Por eso es que es importante, si tomamos como punto de referencia en torno a las víctimas especialmente vulnerables, que esa víctima especialmente vulnerable inferior a la edad de 13 años, ¿verdad? El legislador ha querido abondar en torno a la estrategia de el entorno psicosocial en el cual se ha desenvuelto. Porque si esa niña inferior a 13 años tiene una capacidad, que es la capacidad, la medida de la actitud para ejercer derechos y obligaciones, un discernimiento y un círculo social mayor a 13 años, pues ella tiene el acceso a no, a permitir o no, ese acceso carnal. ¿Qué nos va a arrojar a nosotros si ella fue víctima o no en el grado de vulnerabilidad? El estudio psicosocial. ¿Por qué? Porque ahí se va a evaluar, ¿verdad? La madurez emocional que tiene. Si fue o no fue accedida o manipulada o forzada a mantener relaciones sexuales o por el contrario, de acuerdo a el entorno, ¿verdad? O desarrollo social dentro de su núcleo, ella accedió voluntariamente porque tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, en torno a esto, el legislador ha querido ahondar en ese tipo de sentencias. Muchísimas gracias. No, no, no. Para eso, por eso es que yo les indago a ustedes y este seminario de investigación básicamente va a la profundidad. Yo aquí voy a profundizar cada artículo que hay contentivo dentro de esta ley, tomando en consideración el violentómetro. Ustedes dentro de la plataforma van a conseguir una serie. Tienen unos, un material muy bueno. Y en las próximas clases quiero ahondar en torno a la esclavitud sexual y a la prostitución forzada. ¿Cómo lo maneja la ley de violencia de género? En este caso, la ley especial. ¿Por qué? Porque nosotros, como habíamos hablado en el tema número uno, en torno al femicidio, el agresor generalmente lo hace, es un misoginio, tiene odio a las mujeres. Entonces, todo esto lo arroja la valoración psicosocial. ¿Por qué? Porque se toma como punto referencial mi niñez. ¿Cómo fue mi niñez? ¿Cómo me desarrollé? ¿Mis padres me daban libertad o habían apegos? ¿Me dejaban ser o no me dejaban ser? Entonces, todo esto lo arroja. ¿Por qué? Porque una persona, se han dado estudios específicos, que una persona, básicamente, con una madre dominante, el niño va a ser un niño sobreprotegido y no va a tener ese grado de madurez a la hora de tomar una decisión. Y generalmente, estos tipos de abuso a víctimas, especialmente vulnerables, vienen arrastrados, pero vamos a decirlo en estos términos, coloquiales, por familiares, por tíos, por primos. Por eso este seminario se basa básicamente en la praxis jurídica. Doctora, me llegó este caso con una víctima especialmente vulnerable, inferior a 13 años, ¿qué hago? Bueno, toma en consideración las condiciones psicosociales en el desarrollo de la víctima, una valoración forense, de acuerdo al manual protocolo de salud, una revisión exhaustiva por parte de una valoración psicosocial, psicológica, por parte del equipo interdisciplinario, y en base a esto, tú puedes asumir de una manera más gratificante la defensa en este tipo de casos que contempla la ley especial de la ley de violencia sobre los derechos a una vida libre de violencia. Por eso es que hoy quise ahondar en las víctimas especialmente vulnerables. ¿Por qué? Porque existe una extrema vulnerabilidad psicosocial en las circunstancias de la parte superior del agresor. ¿En qué sentido, doctora? Si bien es cierto de que se le realiza a la víctima un estudio psicosocial, tiene algo que se llama es inferior a 13 años. ¿Qué pasa? Es una, vamos a decir, es una niña, porque si vamos a colocar a 14, 15 años, es una adolescente, adolece. Ajá. Al tenerla, al adolecer, pues quiere decir que se evidencia una ventaja desproporcionada y abusiva respecto para ella, tomar una decisión. Porque si el agresor tiene 30 años o 40 años, en virtud de que la niña tenga un desarrollo psicosocial en un ambiente que ponganle que de 13 años o de 12 años, la víctima, en este caso la niña, tenga una madurez emocional o cognitiva, a los 17 igualito el agresor. Tiene un grado de ventaja en torno a la superioridad del mismo. Esto es como referencia en la manera de que ustedes puedan hacerle ver al juez y a la vindicta pública cómo deben tomar ese tipo de decisiones a la hora de contemplar dentro de la fase preparatoria todos los elementos de convicción que conllevan a este tipo de hechos punibles. ¿Cómo lo enmarco yo? Deben tomar como punto referencial, y se los digo siempre, el artículo 49 contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en torno al debido proceso. ¿Por qué? Porque vamos a ver, voy a tomar en como punto referencial, la parte procesalista penal. Voy a ahondar en torno a la la interpretación y el análisis del artículo 49. ¿Por qué ese artículo 49 está enfocado? ¿Verdad? Todas las personas deben estar ser oídas, pero esto viene a un lado al, a las, a la, vamos a decir, a la supraconstitucionalidad de los derechos humanos. Son reglas que ya están prácticamente plasmadas dentro de los tratados y los convenios internacionales. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 contempla en virtud de que ella establece una constitución netamente garantista. Y donde esta dicha constitución o dicha carta magna refleja como grado de superioridad los tratados y los convenios internacionales. En base a nuestra Constitución habla de la vias data, el derecho que yo tengo a una información. Que otro tipo de Constitución, pues lamentablemente, no llega al fin de ser garantista. Entonces, si nosotros nos vamos dentro de la pirámide kelseniana a ahondar dentro de la Constitución y de las leyes especiales, como en este caso la ley de violencia, también tenemos que referirnos a la parte o a la norma sustantiva que nos refleja el código orgánico procesal penal. En nuestro próximo encuentro tecnoformativo voy a tratar de que sea lo más pronto posible. Vamos a ver si es para el día viernes, ¿les parece? Voy a darle un giro al seminario investigación y lo voy a enfocar en torno a las fases del proceso penal venezolano. ¿Les parece? Para que ustedes tengan, como dentro de la praxis jurídica y dentro de ese desarrollo técnico jurídico, cómo se diferencian todas las distintas fases que conllevan al proceso penal venezolano. ¿Por qué? Porque como punto referencial a la ley especial, se toma en consideración todos los manuales de protocolo. Si ustedes van a ejercer, vamos a decir esta palabra, no me gusta casi utilizarla, ejercer, sino ustedes van a tomar en consideración la praxis jurídica en materia de violencia, deben tener como punto referencial los manuales. Por eso es que hoy he querido hacer mayor énfasis en la parte de los protocolos y énfasis en la parte de la víctima especialmente vulnerable. Ya ustedes tienen tela para cortar dentro de su ejercicio. Ya ustedes saben que si les llega un caso de una víctima especialmente vulnerable, tienen que tener primero que nada el manual, tienen que hacerle una valoración psicosocial de acuerdo al entorno donde se desarrolla la víctima. Y el grado de ventaja que se evidencia del agresor. respecto a la víctima para tomar una decisión a esa libertad sexual o al tener esa capacidad mental de consentir libremente la actuación del acusado en torno al hecho punible. Este seminario de investigación lo he querido tomar paso por paso porque quiero que ustedes, de acuerdo a cada artículo, voy a desmenuzarlo. Por eso es que lo he hecho en torno a la parte investigativa. Estuve revisando por parte de ustedes los ensayos en torno al femicidio y es muy cierto de que dentro del contexto o el marco jurídico se evidencia el odio y la atrocidad por parte de esos agresores en torno a las mujeres y en torno a la adecuación a nivel mundial de los crímenes que se cometen a diario con las mujeres, que son víctimas de violencia. Entonces, en el día de hoy he querido abarcar básicamente a las víctimas especialmente vulnerables, imagínense ustedes en un caso de una niña que sufra síndrome de Dow. A esta niña no se le puede realizar una 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 revisión o una valoración psicosocial porque en virtud a la condición que ella presenta. Por eso, porque se toma en consideración la determinación de la evidencia en la condición de la extrema vulnerabilidad psicosocial que presenta en estos casos la víctima. Por eso es que es importante en torno a las condiciones de superioridad del agresor. Se toma en consideración la edad del agresor. La condición de vida que tiene la niña, el entorno. Se toma en consideración los informes técnicos evaluados en la parte psicológica de la niña. Entonces, como ustedes pueden observar en este marco referencial, todos son informes. En materia de violencia o en materia de de la ley especial se basa o es necesariamente imprescindible que casi la mayoría del caso, prácticamente todos deben ir de la mano de un informe valorativo. Con la finalidad de que se demuestre y se evidencia. la ventaja desproporcionada y el abuso respecto a la decisión que toman este tipo de víctimas. Y a la capacidad mental de consentir de acuerdo al grado de discernimiento y emocional que tiene la víctima. Ustedes con esos tipos de informes psicosociales y psicotécnicos y técnicos desvirtúan cualquier tipo de ventaja en torno a la defensa en materia de violencia, en materia de ley especial. Voy a tratar en los próximos días, el día viernes, para que ahondemos en este seminario de investigación en la parte del Código Orgánico Procesual Penal Venezolano en materia de violencia. Ha sido para mí un inmenso placer y que tengan todos una feliz tarde.